Ultrasonido ocular. Técnica, anatomía y patologías más frecuentes. Para realizar este protocolo debes poner al paciente en decúbito supino, pedirle que cierre los ojos. Puedes usar directamente el gel sobre el ojo o colocar un protector de plástico como un tegaderm. Se utilizará un transductor lineal de alta frecuencia. Si tienes protocolo para ojo está bien y si no, alguno de músculo esquelético. En cuanto a anatomía de anterior a posterior, podemos identificar el párpado, luego la córnea, el segmento anterior, el iris, el cristalino, la cámara vítrea, la retina en la parte posterior y vemos un filete hipoecóico que sale del centro que corresponde con el nervio óptico. Si colocas doper color o doper poder, puedes identificar el flujo de la arteria retiniana y sus ramas ciliares e incluso puedes obtener un espectro del flujo arterial. Ese espectro es muy similar de la carotida externa y vemos una muesca dicrótica de forma normal. Para la medición del nervio óptico, debes buscar una ventana en la que puedas ver la salida desde el disco óptico y haces una medida de 3 milímetros desde el disco óptico hacia el nervio óptico. Aquí haces una línea transversa para hacer la medición del nervio óptico. Idealmente debe ser menor a 5 milímetros en adultos. Una medida más alta se puede llegar a asociar a papiledema. El primer caso es un desprendimiento de retina en donde vemos una membrana que se desprende de la parte posterior y además asociada a una hemorragia vítrea, este contenido ecogénico. Acá tenemos una hemorragia vítrea con dislocación del lente postraumática. Un meningioma del nervio óptico lo vemos como esta masa isoecoica en la vaina del nervio óptico, bien vascularizada. Un caso de cataratas en las que vemos aumento de la ecogenicidad del cristalino. Y por último vemos una masa intraocular que depende del aspecto posterior, es vascularizada y corresponde con un melanoma. Un caso de tisis vulvi que es un globo ocular no funcionante. Vemos pérdida de la morfología del globo ocular, un desprendimiento crónico de la retina con calcificación de la misma y además tractos fibrocicatriciales en la parte central del vítreo como datos de proceso crónico. Si te gustó este video guárdalo para después.